Música Buenas tardes, como recordaron hace unos meses Se estuvo promocionando una bebida llamada Éxodo La cual era ficticia Ha creado un caos Una extraña epidemia, que si no se controla Será una pandemia Nuestra reportera nos tiene más información Hola, buenas tardes Esta tarde me encuentro en el laboratorio de un hospital Donde se están haciendo pruebas para encontrar una cura Hasta el momento Se sabe que el causante de este Es la melodía Un arma psicológica que ataca el subconsciente Y el inconsciente Creando en la gente mucha, pero mucha Ansiedad Es algo muy complejo Tanto como una babarroca de Bach O algo así Yo solo escucho reggaetón Sí, sí El sonidillo pone a funcionar el sistema adrenérgico Y el sistema central nervioso Así ¿A usted le gusta reggaetón? No, no, perdón Disculpe Me tengo que ir Disculpe Sí, me dolió Me mordí con los dientes y la boca Duele mucho El dolor duele Me pasó por la mente decirle Muérdeme esta Empezó a sangrar Y me asusté con miedo Ay Todo empezó cuando el gentío de gente Bajo la influencia del sonidillo Iba a comprar la bebida Al no haber Su ansiedad se incrementaba gritando cerveza Estamos transmitiendo aquí Desde lo que se ha convertido En una cungla de concreto Les contaría un chiste Pero estoy muy, muy, muy nervioso Así Mal pedo Mal pedo Por los mal paridos Sí, sí Ahí vienes Ahí vienes Hemos recibido una carta del terrorista Y su vengación Y cita la Biblia Por lo tanto Por un solo hombre Entró el pecado en el mundo Y por el pecado La muerte Así pasó la muerte A todos los hombres Porque todos pecaron Carta a los romanos Capítulo 5 Versículo 12 Que Dios los bendiga Amén Tenemos una llamada El presidente Nos tiene una confesión ¿Estamos a la aire? Señor presidente Te voy a decir El secreto de la vida Tú a la gente Le das mierda Y mierda compra Entonces que fue lo que dije Mira la gente quiere mierda Pues le damos mierda Mira no nos vamos a hacer En la cuenta grande La gente es pendeja Por naturaleza A la gente Le gusta que la hagas pendeja Y ese es mi trabajo Como promotor Hacer los pendejos Y ellos aceptan Es como un ciclo de la vida No hombre va Yo en la pendeja Se me ocurrió Dije Vamos con unos pinches salvajes No va a faltar El pinche salvaje Que parta madre Ese pinche salvaje Nos lo traemos La pinche gente pendeja Lo agarra Y hacemos Hacemos feria Hacemos feria Y no quiero mierda No quiero mierda No quiero性 Gracias por ver el video.